Es un día de duelo para nosotros, además se trata de una colega lesionada y lo cual nos hace pensar una vez más que esto, el tema de la violencia nos atraviesa como sociedad, no importa el medio socioeconómico en el que estemos. ¿Cómo está interviniendo el CIPIAB, que lo decía Nano, justamente es el organismo con varias instituciones encargadas de acompañar esta situación? Bueno, precisamente el próximo 25 de abril se presentará un mapa de ruta, una ruta de abordaje a situaciones de niños y niñas y adolescentes que han sufrido por la muerte, por el feminicidio de sus madres. Y esto surge a partir de una investigación que desde el 2022 se llevó adelante por parte de la Facultad de Psicología, un equipo muy bien, la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, muy bien nutrido, con el apoyo de Fiscalía de la Unidad de Víctimas y Testigos y por supuesto de todos los integrantes de CIPIAB, donde analizan el impacto del feminicidio sobre la vida de niños, niñas y adolescentes. Inspirados en ese trabajo, en esa investigación, se elaboró esta ruta de abordaje que será presentada el próximo 25 de abril y en este momento nos atraviesa esta situación, más allá de los pequeños, como tú dijiste, que han sido asesinados, de todo el resto de los niños, de sus compañeros, de la comunidad toda, de los otros integrantes de su familia, y cómo ayudar, cómo intervenir en estas situaciones, que yo suelo usar esta expresión, rompen la lógica del cerebro, ¿verdad? Rompen la lógica del diseño humano, de esta impronta biológica, del cuidado de los pequeños, de la cría, por parte de sus referentes inmediatos y de toda la comunidad. Vamos a justamente en unos minutos abordar específicamente el tema de lo que es escuelas saludables y el acompañamiento que van a estar recibiendo los niños y en otros casos, pero me interesa también, este es un caso complejo, porque al haber resultado herida, pero no fallecida, la mamá de los niños, igual entra en el concepto de femicidio, y la otra gran pregunta es, ¿se considera violencia vicaria porque la mamá quedó viva? Ah, sí, por supuesto que sí. Y es una de las... Para nosotros, cuando digo nosotros, digo todos aquellos quienes de todas las disciplinas trabajamos en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Es la forma más extrema de violencia el matar al referente de cuidado de quien dependen los niños, ¿no? O sea que en este caso no es femicidio, pero sí es violencia vicaria. Sí, es violencia vicaria, y digo, no sabemos todavía el desenlace final, pero digo, es una situación donde se atenta contra una persona usando a otros, en este caso niños, por eso decimos es el grado extremo de violencia, ¿no? Usarlos hasta la muerte para dañar a un tercero. Vicario es eso, ocupar el lugar de... Aunque no se configure... Aunque no se configure... En el caso de todo lo que tiene que ver con la situación de tratamiento con la familia, el hecho de que sea un funcionario policial hace que también se incluya de alguna forma información diferente, era una persona que estaba armada, se habla también mucho de la salud mental de las personas en general, pero bueno, en particular de algunos trabajos estresantes. Sí, por supuesto que cuando hablamos de rutas, CIPIA baja la normativa para todos, o sea, para prestadores públicos y privados de salud, en todo lo que tiene que ver con violencias a la infancia y la adolescencia. Evidentemente hay poblaciones de mayor riesgo, sabemos todos que la población policial, al estar enfrentando situaciones de violencia de forma permanente, es una población de riesgo, pero hay dentro de lo que es la asistencia a la comunidad policial dispositivos específicos para el tratamiento y el abordaje. Usted lo decía, en un caso como este que es extremo absolutamente, no se le puede encontrar lógica de ninguna forma, pero también se está asistiendo a otras muertes de menores que nada tienen que ver ni con violencia vicaria, sino que por ejemplo están cerca de un lugar donde hay una balacera. ¿Cómo están leyendo esa situación? ¿Están notando que aumentan las cifras de estos casos? Sí, tuvimos oportunidad recientemente a partir de la muerte de este pequeñito, de dos años, y nos hace reflexionar dos cosas. Primero, que no es cuestión solamente de una situación como en este caso de una boca de venta de drogas, lo que pone en riesgo a niños y niñas. Hablamos de una violencia estructural que atraviesa toda la comunidad y que tiene que ver con necesidades básicas insatisfechas, con situaciones de negligencia hacia la infancia y la adolescencia en todos los medios. Y acá, la muerte de estos pequeños nos muestra, una vez más, esto, la transversalidad. No le podemos echar la culpa a la droga exclusivamente, a la falta de trabajo exclusivamente, a la sobrecarga de trabajo exclusivamente. Es como multifactorial y lo que nosotros vemos es solamente el emergente de una violencia de base que muchas veces es de larga historia, a veces de varias generaciones. Muchísimas gracias por estos minutos y estaremos atentos el 25 de abril, entonces, a ese nuevo informe. La presentación del nuevo informe de gestión y la presentación de la ruta de abordaje. Muchísimas gracias. Gracias.